Bueno, acá una gran jugada de Uribe, una gran pared y los jugadores, se les afectó la altura a los jugadores de Iquique, están parados, la verdad que miran cómo hacen la jugada a los jugadores del Zamora, acá una pasividad enorme, miren cómo recibe la pelota, este es el chico Uribe, Antonio Uribe se la da, toma dámela y nadie lo marca. Y ahí anota el... le afectó la altura, evidentemente. Eligieron jugar ahí, pero no les anduvo bien el estadio tampoco. Tres a dos.